No, 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 no. Por el símbolo, ese ministerio decían que me quedaron todo. Sí, sí. 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 Gracias. 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 Una colaboración excelente que hace mucho más o menos lo que puede ser un rapporto entre una federación y una fuerza armada. Debo decir, estamos también en la colaboración de los técnicos ex-Alevi. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.